La verdad que estoy muy contenta porque estoy viendo mucha gente querida que hace mucho que no veo y hay gente que sí, que veo seguido y me pone muy contenta de que hayan recibido mi invitación y así que les agradezco, veo muchas familias, que es lo importante poder encontrar estos espacios para juntarnos con los chicos también que a veces por ahí es complicado, pero bueno, encontrar estos espacios es muy lindo les agradezco a todos por estar acá, que tengan una linda tarde y bueno, comienzo a agradecerle a Nelvis y a Mauri Panuncio que son de la editorial Rovalir ya es el segundo libro que publico con ellos el primero fue La Mujer Pájaro en el 2019 y el segundo libro que es Casi Toco el Sol, que hoy doy a luz la verdad que se trabaja hermoso con ellos me fueron esperando, preguntando todo lo que, mis dudas respondiendo a tiempo y bueno, llegamos a este producto que espero que les guste y bueno, a Silvana también, que es amiga es maestra de mis nenas, de las dos de tanto de Angie el año pasado como este año de Isa y es una escritora de lujo, te la recomiendo historiadora y todo, no vamos a empezar con él así que tengo el honor de estar con dos tremendas mujeres nada, eso solamente contarles un poquito de Casi Toco el Sol yo soy mamá de dos nenas, para quienes no me conocen Isabela María, que hoy tiene 12 años y Angelina Milagros, que tiene 7 años y esta historia comienza hace 7 años que comencé a escribir no pensando en la posibilidad de que sea un libro sí, a modo de catarsis nace en la sala de neonatología cuando ella nace y bueno, queda internada no sabíamos por qué aparentemente había algo pero no se definía como síndrome recién a los 3 años de nacida podemos dar por un análisis genético que posee el síndrome Q8 invertido conocido o bien se llama duplicación de elección invertida 8P Orphanet que es un exceso en el cromosoma número 8 bueno, las características que posee este síndrome son un montón pero las que podemos detectar en ella es fisura palatina hipotonía hiperactividad retraso madurativo y estrabismo casi toco el sol es una expresión de mi hija cuando va a la neo a visitarnos y su papá la levanta tan alto que ella dijo casi tocar el sol papá me levantó tan alto que casi toco el sol a mí me pareció que esta frase que por ahí es muy cortita puede representar muchísimo para nosotros de lo importante que es ver la luz del sol el día de despertar así en los días de lluvia también uno espera que salga el sol para secar la ropa para poder salir a pasear para un montón de cosas que son re importantes pero cuando las tenemos a lo mejor no las vemos o nos quedamos adentro de casa con la tele o con el celular y bueno los días de sol son como los días más luminosos donde uno se siente vivo por eso casi tocar el sol representa ver la luz del día poder ver la luz y esa luz tiene que ver con la esperanza de que algo bueno nos va a pasar en el día a día bueno dos meses fue los que Angie estuvo de internación y bueno como dice Silvana en su prólogo todos estamos bajo el mismo cielo aunque no todos los vemos igual este viaje comenzó hace siete años y hace siete años que nosotros estamos buscando lo mejor para nuestra hija y para nosotros también como familia este libro intenta servir como ayuda para toda aquella persona que esté atravesando una situación similar o no necesariamente tiene que pasar por una situación neo muchas veces la vida tiene un plan distinto para nosotros nos saca como fuera de foco nosotros pensamos tenemos un plan para nuestra vida y de repente surge algo que nos hace mirar diferente y hay que estar preparado hay que ser siempre positivo pensar o sea no perder la esperanza ¿no? y algo que me pasó fuertemente es que me enojé con Dios al principio y creo que eso a todos nos pasa en algún momento de la vida que hemos tocado fondo como quien dice y vos decís Dios ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? y no soy yo somos todos pero como tenemos ego también nos pasa que no nos puede pasar esto a nosotros le pasa al de al lado le pasa al otro pero no a nosotros entonces cuando nos pasa a nosotros nos hace ver una realidad diferente y ahí fue mi búsqueda en Dios en Dios la fe me salvó me ayudó a empezar a encontrar respuestas y esas respuestas que yo pedía vinieron de manos de la gente que por ahí me escuchó no se escuchó tanto a mi marido como a mí nos ayudaron con Isa también para poder estos dos meses que nos fuimos de casa poder contenerla también porque tenía cinco años era una niña todavía y poder explicarle también por qué nos llevábamos a casa la fe me ayudó muchísimo entonces en este libro si bien la protagonista es Angie la columna vertebral de todo es Jesús eso es lo que quiero resaltar y que no pierdan la fe que este libro llegue a los hogares de cada uno y que pueda tocar su corazón que ese sol que vemos todos los días también lo tenemos dentro de nuestro corazón y que no hace falta una escalera tan larga para poder llegar al sol así que bueno muchísimas gracias a todos por venir hoy acá gracias Gracias.